¡Suscríbete al canal! Me gusta la portada. Los encargados en el desarrollo del cómic tenemos a Jerry Dugan, el escritor, Pepe Larras, el dibujante, Marte Gracia, el colorista, Bicis Clayton Cowles, el encargado de las letras, Tom Mueller y Jay Bowen en el diseño, y los encargados de la portada, Pepe Larras y Marte Gracia. Así también podemos ver a todos los demás involucrados en el desarrollo de este cómic. Antes de continuar, quería hacerles recordar que ya está activada la opción para ser miembros del canal. Ustedes pueden ir a la página principal del canal en YouTube, ir al botón unirse, y les van a salir las tres diferentes categorías que hay, salvadores de X, sanadores de X y potenciadores de X. Dense un salto por allí y revísenlo ustedes mismos. Y si no les convence ser miembros del canal y les gusta el contenido y quisieran apoyar con el canal, abajo en la descripción les dejaré el link de PayPal. Sin más que decir, vamos a continuar. Hey Gambito, tenemos que llamar a nuestro corredor de apuestas, y ver si podemos hacer apuestas sobre mundo juego desde la maldita cama. ¿Podemos poner en corto un casino? Rocket No hace mucho Bienvenidos de nuevo al especial del día del inversor de Mojo World Plus, en directo. Esperen los aplausos. ¡Aplausos! En un momento tendremos algunas noticias ex-importantes. ¡Oh! Pero antes de llegar a nuestros mutantes favoritos y no favoritos, tengamos una actualización exclusiva sobre el lanzamiento de Mundo Juego. Disculpe, señor Mojo, tenemos una emergencia. Menos mal que no estamos en directo, ¿verdad, ratoncito? ¿Qué es tan importante? Alguien que da miedo está aquí para verle. Es... ¡Es un abogado! Nada es más importante para el futuro de Mojo World que el juego. Espero que no traiga malas noticias. Bueno, parece que la mayoría de sus accionistas desarrollaron... Eh... Lo que equivale a una infección por hongos. ¡Infección por hongos! Mientras se recuperaban, la Junta recibió una oferta que no pudieron rechazar. Sus vidas por la participación de la compañía en el casino. ¿Cuáles son sus instrucciones? ¡Maldito Cordyceps Jones! Dile a los del dinero que hagan ver que estamos en cortocircuito por la tierra. Quiero que el premio mayor sea la casa de los X-Men y los Avengers. Y si no puedo tener mundo juego... ¡Entonces nadie podrá! ¡Ho, ho! Vamos a ver cómo se las arregla Cordyceps con... ¡Lo mejor de lo que esa bola de barro puede lanzarle! Ahora... La Tierra había visto un aumento en el número de incursiones alienígenas después de que Araco renaciera en Marte. Era lo contrario de lo que se suponía que iba a ocurrir. En lugar de esperar otro evento de nivel de extinción, los X-Men pasaron a la ofensiva. ¡Bienvenidas, amigas! ¿Qué quieren hacer primero, señoras? ¿Los spas? ¿Las compras? Estamos aquí por el juego, Suga. ¿Es eso, Misterium? Tenemos más de dónde vino esto. Bueno, ah, ah, o... Ustedes cuatro se han ganado nuestra más generosa línea de crédito. ¡Bienvenidas a Game World! ¡Les deseamos la mejor de las suertes! ¡Nosotras creamos nuestra propia suerte! Zinc, utilizando los poderes de Jean Grey, borró el conocimiento de la resurrección mutante de la mente del reportero humano Ben Urich, para proteger a Krakowa. Pero incluso con una amenaza eliminada. Muchas más, rondan la nación mutante. La organización antimutante conocida como Orquídea, sigue reuniendo recursos y conspirando contra la comunidad mutante. El reciente establecimiento de un puesto de avanzada en la luna de Araco, Phobos, por parte del agente de Orquídea, Fei Long, ha provocado a los mutantes araki y terrestres por igual. Mientras tanto, en algún lugar de los rincones más lejanos de la galaxia, se encuentra Game World. Un casino del espacio profundo donde Cordyceps Jones está aceptando apuestas sobre la destrucción de la Tierra. Por suerte, Rogue tiene algunas conexiones propias que pueden permitir a los X-Men cambiar las probabilidades a su favor. Hace poco, en la guarida de juego extralegal de Gambito en la Casa del Árbol. Mundo Juego es un nuevo casino, y si los jugadores de allí están apostando por su destino, es mala suerte para ustedes. Un día su planeta existe, al día siguiente está reventado. Cuando alguien decide que vale más muerto que vivo, ¡blam!, eso es todo. Entonces tienen corporaciones que pasan y desvalijan el mundo por partes. El dinero y las sospechas se blanquean a través de Game World. Es prácticamente su propio sistema solar, así que no hay una contabilidad estricta. En cuanto a la seguridad, tienen amortiguadores psíquicos, como si eso pudiera detener a Jin, ¿verdad? ¡Ja! Pero tienen alarmas psíquicas, lo que es mucho más problemático. Robots envueltos en carne cuya única función es olfatear los grandes cerebros. El conjunto es realmente algo. Estoy feliz de haberlo visto una vez, antes de que ocurra lo que sea que están a punto de hacer con él. Bueno, Rocket ha dado en el clavo. Este lugar sí que es algo. La forma final del capitalismo, apostando por la ruina de los mundos. Como era de esperar. Los amortiguadores psíquicos son ridículos. Las alarmas psíquicas lo son menos. Así que, ¿seguimos con el plan? Ok, diviértanse, me voy a jugar al luchador. Con cuidado. Bien, hola. Oh, tenemos unos minutos. En la casa del árbol. Gracias por venir, Iron Man y Capitán Marvel. Pero, lo siento, no hemos notado un aumento de los ataques desde el espacio. Vaya, ¿en serio, Sunfire? ¿Sabes lo que nos parece? Los X-Men se lanzan al espacio con mucha prisa y te dejan aquí para vigilar el planeta. Estás de portero. Bueno, si eso fuera cierto. El portero es el jugador más importante del equipo. En ese momento, en una zona especialmente malvada de Nueva Jersey, el Capitán Krakoa y Zink estaban tras la pista del Dr. Éstasis. Los Avengers están en la casa del árbol. He utilizado los poderes de Jim para escuchar. Viejo, ¿todo el mundo sabe qué botones apretar en Sunfire? Bueno, ciertamente es eso. Pero, no sé si ganamos algo mintiendo a los Avengers. La Tierra es una piñata de Game World, porque tomamos Marte. ¿Cuál es la ventaja de no decir la verdad? Cuando me pediste que me sincronizara con Wolverine, no sabía que ibas a arrastrar mis sentidos agudizados a la cloaca. Lo siento, Logan siempre se quejaba también. Pensé que valía la pena intentar seguir a los monstruos que nos atacaron. En realidad, los monstruos se fueron a la derecha. Y alguien cubierto de tu sangre chocó contra la pared y se fue a la izquierda. Así que, cada uno tiene un camino. Ten cuidado. El cuerpo de seguridad de Game World no sospechó nada. Wolverine golpeó la cubierta tan fuerte como para ser escuchada. Tratar de ser capturada es un equilibrio delicado. Hola, cariño. Encantado de conocerte. ¿Qué? ¿No pensaste que podrías aterrizar en Game World y esconder tu adamantium? ¿Verdad? ¿Qué clase de casino dirigiría? ¿Qué clase de jefe sería? Diviértete más, como un hongo. Ahora, sé amable y preséntame a tus amigos. Supongo que el señor Éstasis se está deshaciendo de las pruebas. Nos volverá a hacer cuando nos necesite. Y es Dr. Éstasis. Disculpen si no meto el rabo entre las patas. Por cada mutante que se hace pasar por Wolverine. No me pongas a prueba. No me has dejado terminar. El hecho es que... He sido Wolverine más tiempo que cualquier otra persona viva. Espero que puedan oírme en la radio de apoyo. Los motores son agujeros negros. Si los saboteamos, ninguna de nosotras saldrá de aquí. Wolverine ya debería haber vuelto de explorar la seguridad. Estoy en camino de encontrarme con mi explorador para encontrarme con Polaris. Espera, ¿ha sido de compras? Lo hice y aprendí que Gamework funciona con mano de obra esclava. Si los trabajadores de aquí se pasan de la raya, Cordyceps permitirá apuestas en sus planetas. Jin está en su lugar. Es hora de una distracción. Esas máquinas tragamoneras son cyborgs. ¿Esas son máquinas tragamonedas? Tienen botones fáciles de apretar. Múltiples premios gordos de la casa suenan por doquier. ¡Seguridad! ¡A las tragamonedas! ¡Ahora! Todos los peones son atraídos, mientras la reina se desliza hacia su posición. Ella es testigo del fin de un mundo joven y rico en recursos y solo tiene un pensamiento. Nunca más. Damas y caballeros. Ya se han divertido. Han maltratado mi hogar para su diversión. Intentando matarnos y destrozar nuestro planeta para financiar este grotesco palacio en el que me encuentro. Si se quedan en esta mesa y buscan beneficiarse de la desaparición de mi hogar, entonces se juegan más de lo que creen. Y ninguno de ustedes está a salvo. ¡Ja, ja! Una tipa terrícola. De cómo acabó con su fea bola de barro. Mira, cariño, no te sientas mal. Solo estoy apostando lo que ya he ganado. Así que... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tengo que perder? Esa mano para empezar. ¡Oh! Yo era Marble Girl. Ahora soy Jean Grey. Ni siquiera dejé que el Fénix me comandara. Así que... Posibilidades tienes. Atacaste mi hogar y buscaste aprovecharte de nuestros muertos. Recuerden este día, cuando recibieron la misericordia de Krakoa. Ahora, corran por sus vidas. ¡Muéstrate, Cordyceps Jones! ¡Aquí estoy, Roja! De hecho, estoy a tu alrededor. ¡Ja, ja! ¡Estoy impresionado! Pero tengo a tu amiga aquí. Y he venido a ver las cosas a mi manera. Sin embargo, no te sientas mal. Porque tú también vas a entrar en razón. ¿Crees que todos me tienen miedo ahora? ¡Espera a que tenga al Antigua Fénix bajo mi mando! ¡Solo relájate y respira profundo! ¡Ja, ja, ja, ja! Protocolo de Orquídea Comunicado interno desde el escritorio del Dr. Éstasis, Director de Recursos Humanos de Orquídea. A. Todos en el Instituto Oblivion D. Dr. Éstasis El Instituto Oblivion fue fundado sobre el principio de que la coexistencia es una mentira y que se pueden presentar pruebas empíricas para apoyarla. Hemos tenido éxito y nos hemos quedado sin trabajo. Con el robo de Marte, otros han llegado a mi manera de pensar, bastante tarde por supuesto, que los mutantes deben ser erradicados. Los apologistas de los mutantes, como el traidor a la raza Steve Rogers, alias Capitán América, dicen que los mutantes han puesto un tope natural entre millones de mutantes refugiados y la civilización humana. No me siento amenazado por Harako en lo más mínimo. Esto es absurdo, y me alegro de que este anciano haya revelado sus verdaderos colores. Me gustaría reconocer a Bornan por su liderazgo en tiempos difíciles. Mucho de lo que te pido fue porque yo se lo exigí. Bebe un último suero de mi parte, el que se sirve ahora frente a ti. Duerma bien y sepa que la veré de nuevo, en su próxima vida en Orquídeas. Les desea lo mejor, el Dr. Estasis. ¿Está hecho, Bornan? Levántate, Estasis. Es doctor en realidad. Encantado de tenerte aquí, Capitán Krakoa. Pero no hay necesidad de charadas aquí abajo, Cyclops. Y ustedes, los X-Men, no podrán meterse con mi mente mientras lleve mi máscara. No tienes que preocuparte por mis amigos. Estoy aquí solo. ¿Has venido a enfrentarte a tu némesis solo? ¿No te fue muy bien la última vez que estuvimos juntos a solas? No sé si reírme o sentirme insultado. Definitivamente me siento insultado. Todavía no he empezado a trabajar en ti. Uff, te odio. ¿Cómo puede la humanidad no odiar el cáncer? Ustedes son una enfermedad que se extiende desde un tumor hinchado de una isla. Y por mi mano de cirujano, serán extirpados. Ya lo he oído todo. ¿Tú? Lo siento. ¿Nos conocemos? Esta historia continuará. Si has llegado hasta acá, no olvides dejar tu poderoso like, compartirlo en tus redes sociales, dejar tu comentario, suscribirte, activar la campanita, ser parte de miembros del canal y por supuesto, cuídense mucho. Esto fue Amazing Comic X. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.